Este es rojo que lo estamos condicionando Miren las condiciones de este tubo Hasta donde nosotros Comenzamos ahora A darle vida de nuevo Aquí pueden bajar el skate Viene el destenso Viene el destenso Pero muchachos Echa roles Eso es Manoel Frena para donde pueda Muchachos Este hay movimiento Lo que hay La gente es buena Chas roles No, aquí uno con los rebales heavy aquí Hay que agarrar el chico Un ramito aquí Acá arriba estamos Lo dice, lo dice Estoy aprendiendo a patinar Que nos queda, besito Que es lo que la gente es buena Chas roles Que es lo que dicen Tranquilo